Arranca la carrera, muy salió Natalia, se fue Natalia, salió Natalia, se fue y ahora sale Paula. Aplausos a la que gane, hasta ahora gana Natalia que tomó la segunda curva, se viene con todo, en la recta final para Natalia, pero viene Paula alcanzando, le está llegando, le está pisando los talones, así que nos preparamos a darle el aplauso a la ganadora, viene Natalia, Paula la última curva, ve que pase la última curva.